Caminando por la vida Cada día una lección aprendida Caminando por la vida Cada semilla que se siembra la vida Aún recuerdo los gigantes tropiezos del ayer Como males necesarios que forjaron mi ser Hoy miro hacia atrás sin que me duelan las penas Mi tranquilo presente me ha costado duras condenas El tiempo pasa, todo se transforma, esta dinámica no cesa Una espiral que nunca vuelve donde empieza Evolucionan mis ideas pues son muchas experiencias las que las alimentan Nacido del color que lo esperaba Desde niño la vida se torna por ratos brava Como cariñosa madre que a sus hijos educaba Yo fui necio Mis cerradas decisiones me cobraron un precio Pero dieron valor incalculable a mi persona Por eso cuando sufro ya no me lamento Cuando no espero bombo caja canalizo este momento Después de fuertes pasos mantengo un criterio Ni bueno ni malo pero se porque me empeño Recuerdo cuando niño inocente ante los hechos El tiempo ha pasado con hechos realizados Nada imaginado, la lucha del sustento Tomada la decisión haciendo frente al momento Dedicado a mi sueño aunque el proceso sea duro Más fuerte el guerrero sin temor alguno Amante a mi crianza, a la tierra de mi nacer Al porro de la mañana y a la taza de café Ya en la taza de café Caminando por la vida Cada día Una lección aprendida Caminando por la vida Cada semilla Que se siempre da la vida Caminando por la vida Nadie dijo que fácil sería Nadie nos advirtió que gustaría y dolería Que cada laberinto se descifra con el tiempo Sin arrepentirse de lo pasado en el trayecto El trayecto es lo que forma al guerrero Pues caer y levantarse son el martillo y el fuego Que van templando el acero La experiencia va formando un carácter serio Quiero firmeza al camino con todo su proceso Con todo su proceso Así es la vida manito Así mismo ganamos o perdemos Yeah Caminando por la vida Cada día Una lección aprendida Caminando por la vida Cada semilla Que se siempre da la vida Somnos récords Como si ven Carón de let